MH Beauty, Centro de Estética, un lugar para dejarse cuidar y disfrutar del relax. mhbeauty.com.ar Teléfono 4786-1148 Horarios de atracción de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 16 horas. MH Beauty, Centro de Estética, Mendoza 2741, Buenos Aires. MH Beauty, Centro de Estética, Mendoza 2741, Buenos Aires.